Tenemos en línea, y le agradecemos el contacto, la tenemos a Ana Jaramillo, la rectora de la Universidad de Lanús. Y primero le damos la bienvenida a Ana Miriam Alansivia, Santiago Jiménez y Julio Ruthman la saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Se escucha bastante mal, les cuento. Se escucha mal, a ver si nuestra operadora corrige algo, si se puede corregir. ¿Está mejor ahora? Sí, está mejor, se escucha mejor. Bueno, un grupo de excombatientes de Malvinas, autodenominado Memoria, Paz y Soberanía, publicó un documento el domingo 26 de febrero, en Página 12, en el que la atacan duramente, y déjeme explicarle a la audiencia que usted y la universidad que usted conduce, se han especializado en el tema Malvinas, puntualmente. Cuéntenos qué pasó. Hola. Sí, no, le pedíamos por favor que nos cuente qué pasó para que este grupo de excombatientes, autodenominado Memoria, Paz y Soberanía, haya atacado tan duramente su trabajo y su persona. Bueno, la verdad que estamos todos sorprendidos, ¿no?, porque en realidad están contestando una nota que yo había hablado, de que en la academia no se insulta, ¿no?, que en la academia se argumenta, no se agravia. Y en este caso no solo agraviaron, sino que además saluñaron, ¿no?, diciendo que yo estoy tratando de proteger a CIS, un disparate japonés, digo, ¿no? O sea, bueno, no sé por qué me involucro a los japoneses, pero bueno. Sí. Lo cierto es que yo no iba a contestar, se me falta infamia, porque, bueno, me conocen en toda América Latina y en mi país, por la defensa de los derechos humanos, estuve exiliada, bueno, me persiguieron en la dictadura, apoyé siempre, siempre estuve en contra del punto final de la obediencia de vida, me conocen todos por mi, por, bueno, por mi militancia, por los derechos humanos, pero también por la soberanía nacional, digo, ¿no? Una cosa que un genocida desata una guerra, ¿no?, y otra cosa quienes estaban muriendo. O sea, los que estaban muriendo eran soldados argentinos, ante lo cual los presos políticos que los hicieron para pelear no los dejaron, los exiliados no los hicimos para venir y tampoco nos dejaron, o sea, tampoco dejaron que los presos políticos hicieran un banco de sangre, por ejemplo, para los soldados. Entonces, confundir las cosas que se hace y todo este proceso de desmabilización de 30 años hace que las madres, los familiares de los caídos no puedan recuperar el sentido del valor y el heroísmo de esos soldados, por una parte, cosa que la presidenta por primera vez les hace un homenaje de esa característica, ¿no?, y honra a los héroes. Y la ley de educación dice que tenemos que educar, tanto en las escuelas como en las universidades, o sea, la educación se tiene que hacer cargo de enseñar la causa malvina con perspectiva latinoamericana. También la Constitución dice que, ¿no?, en su primera cláusula... Transitoria. Dice que está transitoria, pero dice que hay, este, tenemos, estamos todos de acuerdo aunque las Malvinas son argentinas. Claro. Pero bueno, la guerra la quiere y entonces parece que hay gente que se desenreda en las ideas, ¿no? Sí, no todos, sí, Ana, no todos o no todas estamos conscientes o creemos que las Malvinas son argentinas. Hay quienes piensan que las perdimos en una guerra. Sí, pero eso, eso ya lo advirtió José Hernández hace 160 años que nos habían usurpado las Malvinas y que decía un tema urgente, creo que la mayoría de los argentinos estamos de acuerdo. Claro. Y creo que, digo, hay 17 intelectuales que, bueno, promueven otra cosa, ¿no? Sí. Ya sabemos que promueven lo mismo que los ingleses, que ese es ridículo concretamente porque la mitad de sus habitantes son Fuerzas Armadas Británicas. Claro. Entonces, si decimos si quieren ser ingleses o argentinos, seguramente van a decir que son ingleses, ¿no? Sí, es como, es el tema de confundir autodeterminación con soberanía, que son dos cosas distintas, ¿no? No, no, y además la autodeterminación, ellos, por ejemplo, el gobernador no lo eligen, lo manda la reina. Sí. Entonces, ¿de qué autodeterminación estamos hablando? Sí, es como ir a preguntar en Guantánamo, por ejemplo, si quieren ser cubanos o norteamericanos, digamos, ¿no? Sí, bueno, a mí, vos sabés que cuando mi mamá me puso en un colegio acá inglés y después en Italia, cuando fue a la área cultural, en un colegio de la base de la Nato, en Nápoles. Ajá. Y yo me acordaba, y digo, si le hubieran preguntado a los americanos de la base de la Nato en Nápoles. Claro. En la posguerra, si le hubieran ser napolitano, ¿qué te iban a contestar? Claro. ¿Hay alguna noción de quiénes integran este grupo que la agredió, memoria, paz y soberanía? Sí, bueno, hay videos donde, bueno, lo maltratan mal, niegan haber estado, bueno, ahí dicen cosas muy fuertes en esos videos, porque dicen que la persona que murió estaba en una guardia que tendría que haber hecho a este muchacho, pero yo no me voy a meter en internas de veteranos, digo, ¿no? Ajá. Están, bueno, están con toda esa carga encima y me parece que no se resuelven a las trompadas, como pasó con Díaz Bancalari, no se resuelven, o sea, de esa manera, la resolución que toma la presidenta me parece que es la mejor, que es por la paz, por las vías diplomáticas, y no podemos caer en la provocación que están haciendo los ingleses, es un disparate, ¿no? Sí, parte de la provocación, estábamos diciendo, Ana, es el tema de haber mandado a este... Al príncipe Williams. ...representante, al príncipe Williams, y además cada vez que se habla de Malvinas envían un representante a Chile para ver si pueden desunirnos latinoamericanamente. No, por supuesto, pero además mandan un destructor, hacen perforaciones para ver si hay petróleo, para sacar los recursos naturales, están provocando, pero bueno, lo peor que uno puede hacer es caer en las provocaciones, ¿no? Exacto. Siguiendo esa línea de pensamiento, Ana, ¿qué es para usted malvinizar la Argentina, la sociedad? Sí, traiga la memoria, mira, el observatorio donde participan todos, como en la universidad, entendemos que es una democracia en miniatura, participan todos, veteranos, familiares, docentes, pedagogos, historiadores, geógrafos, y hicimos ese manual de historia para enseñar en la secundaria, ¿no? Y también hicimos uno, que lo hice yo, para los de la primaria, que tienen todas las banderitas de América Latina, la patria grande de Neruda, de Benedetti, de gente que por decir patria, ¿no? No son fascistas, están cantando a su patria. Cita Rosa, están todos los mejores poetas que tenemos en América Latina que hacen sus cantos a la patria y los niños aprenden. Malvinizar simplemente es que hace 30 años se guardó el silencio, ¿no? Es como si no hubiera existido la guerra y no existiera el reclamo constitucional por las Islas Malvinas. Entonces seríamos unos locos, digo, ¿no? A mí me parece que para hacer completa la información hay que decir que después de esta agresión en la que casi, podríamos decir, insólitamente ponen a Ana Jaramillo como defensor de las TIS cuando están en las antípodas, ya no solo ideológicas, sino desde el punto de vista humanístico, digamos, hubo gente que también lanzó un comunicado de solidaridad con usted, Ana, después de esta agresión. Sí, sí, bueno, fue terrible porque yo no le pensaba contestar, como te dije, pero, bueno, habían ofendido justamente a los profesores, a los historiadores, a los veteranos, a los familiares. Y entonces, bueno, ellos decidieron contestar y, bueno, la política que me conoce, justamente porque tengo el Centro de Derechos Humanos en la Universidad de Lanús, porque tengo el Consejo Superior, se llama Madre y Abuela de Plaza de Mayo. Me conocen todos y los políticos también. Y desde la CGT, donde fuimos a dar una charla y justamente el Secretario de Derechos Humanos de la CGT firma, porque estaban todos indignados. O sea, decían, todo lo que me llegaba es, cruzaron el límite, ¿no? Claro. Ana, ¿cómo funciona el observatorio que tienen en Lanús? Porque es muy interesante esta obra. Sí, bueno, nosotros estamos cumpliendo, como siempre digo, con la ley de educación que nadie cumplió en 30 años, ¿sí? No solo con la ley de educación, con la Constitución. Claro. Funciona, que participan todos. Bueno, ahora están sacando, digo, no digo estamos, porque en realidad los que hacen el trabajo son otros, fundamentalmente, ¿no? Sí. Pero bueno, vinieron todos a grabar el estudio de grabación, este, Fontoba, Del Huerzio, Parodi, Medero, Feteco Carvajal, Rada, bueno, hay 40 cantantes populares que, bueno, que hicieron un disco sobre Malvinas. Y lo grabaron acá, y bueno, está precioso, bueno, cuando lo tengamos, se los voy a mandar, que va a salir ahora, a fin de marzo. Sí. Y bueno, eso ya hay un video que lo pueden encontrar ahí en YouTube, a Fontoba cantando la famosa marcha de las Malvinas, pero bueno, ya no es una marcha militar, la modificaron, ¿no? Pero quedó muy lindo el video, hay otro que anuncia, todos los que van a grabar en ese disco, otro video también, en Telam están los dos, creo, en la página de Telam. Pero bueno, decir que no hubo guerra, no es ser pacífico, y decir que hubo guerra, muchos heridos, y que, por ejemplo, acá logramos que un cura bendiga a todos los suicidas, más de 400 suicidas que le tienen homenaje en la plaza acá, en la Universidad de Héroes de Malvinas. Ahora, recordarlo, no quiere decir que uno sea felicista, todo lo contrario, ¿no? Es que saldar heridas, o sea, los familiares lloraron como nunca, porque nunca les habían bendecido a sus hijos. Entonces, si queremos que se siga suicidando, ocultando con una guerra, y bueno, que yo, obviamente, no estoy de acuerdo, creo que hay que enseñar no solo la guerra, sino, bueno, lo que hace el manual, desde 1492 hay que enseñar, ¿no? Claro, claro. Entonces, es muy duro, ¿viste?, que me digan eso, bueno, yo como te digo, pensaba no contestar, pero contestaron otros por mí, desde todos los, este, por ejemplo, la señora de Wester, que es el que mataron a los cuatro hijos, que, bueno, me tiene como otra hija, la señora de Puigros, un disparate, la verdad, pero yo no podía parar la furia, digo, ellos querían, estaban indignados, ¿no? Bueno, pero se hizo lo que corresponde, salió una cantidad de gente, un colectivo representativo de la sociedad, que conoce tu trayectoria, que conoce la labor, además, de la universidad, de la cual estás al frente, de manera que se hizo lo que corresponde, por ahí, creo que... Claro, pero yo decía, si todo esto, esta polémica, polémica, de los 17 intelectuales, de esto, etc., etc., sirve para que tomemos conciencia de que las sílabas, las líneas, que la defiende la propia constitución, que está en la ley de educación, y que existió una guerra. Yo discutía con, así, con algunos intelectuales, y había, este, foto de represor, ¿no? Un represor que nos enteramos después, que fue el primer muerto en Malvinas, y nos enteramos después. Pero igual, yo, este, antes de sacar esa foto de ese que murió, sacaría a Galtieri, a la Reina de Inglaterra, a, este, la Thatcher, a Anaya, a todos los que desaparecieron, ¿no? Sí, 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 claro. Y que además son asesinos, pero yo no puedo hacer un manual de historia diciendo que Galtieri no existió. No, por supuesto. Bueno, eh... ¿Existió? Sí, sí, claro, sí, existió, lamentablemente existió, sí. Sí, sí, yo, que decía, no solo, este, no los pondría en la foto, sino que eran nacidos. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No es un manual de ciencia ficción, es historia argentina, y bueno, que... Así es. Son las cosas que uno se somete. Ana, te mandamos un abrazo, este, nuestra solidaridad, por supuesto, y el agradecimiento por este rato, ¿eh? No, no, gracias a... y aquí estoy cuando quieran. Gracias. Muy bien. Ana Jaramillo, la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, y es una universidad como especializada en el tema Malvinas, ¿eh? Sí, y en derechos humanos, la verdad es que trabajan muy bien, y además tienen la carrera de comunicación, y además han grabado esto, que lo estamos viendo ahora, viendo, porque no escuchando, por supuesto, el cancionero Malvinas que se grabó en los estudios de la Universidad de Lanús.